Porque el juzgado de aseo del municipio de San Miguelito, el Ministerio de Salud y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre realizaron un operativo de chatarreo luego de recibir denuncias sobre autos abandonados. Algunas personas de la comunidad denunciaron que obstaculizan el paso de los transeúntes y podrían estar contribuyendo con criaderos de mosquito. Las autoridades locales llegaron al sitio para hacer el primer paso, que es etiquetar y multar luego de no recibir respuestas de sus dueños. Al cabo de cinco días hábiles, la Autoridad de Tránsito procederá a llevarlos a un corral en grúa. Nos encontramos en la Nufuaria, sector, la 20 de diciembre. Producto de un patrullaje de nuestro alcalde, doctora Carrasquilla, y denuncias de moradores, nos hicimos acompañar la Autoridad de Tránsito y el Ministerio de Salud. Estamos aquí eliminando focos de infecciones en autos abandonados y lo estamos chatarreando. Le hemos dado cinco días hábiles. De aquí al viernes, creo que la Unidad de Tránsito y su grúa van a tener mucho trabajo. Aquí estamos trabajando para cumplir el dictamen y la salud del distrito. Un trabajo institucional, interinstitucional, que hemos podido lograr para así ejecutar el mandato principal que nos da la Constitución de bailar por la salud y la salubridad del pueblo. Y así seguimos avanzando en otras áreas del distrito de San Miguelito, obedeciendo a diferentes denuncias con esta problemática. Con un San Miguelito más limpio y más sano.